Yo te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo porque hasta muero En cualquier momento En cualquier momento Soy capaz pero incapaz por ti mi ser Dar un pato y un diablo y yo crezco Y a mi teo sin pensar yo que duro Y el ser por no perder tu amor Y yo jugando con sangre y cultura Y a mi teo sin pensar yo que duro Y a mi teo sin pensar yo que duro Y a mi teo sin pensar yo que duro Y a mi teo sin pensar yo que duro Y a mi teo sin pensar yo que duro Y a mi teo sin pensar yo que duro Y a mi teo sin pensar yo que duro Y a mi teo sin pensar yo que duro Y a mi teo sin pensar yo que duro Y a mi teo sin pensar yo que duro Y a mi teo sin pensar yo que duro Y a mi teo sin pensar yo que duro ¡Gracias! 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 Sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.